¿Cómo están mis amigos? Muchas gracias por acompañarme una vez más en este su canal Chochuelo. Pues como podemos ver en este vídeo vamos a implementar un BMS el cual no habíamos trabajado en este canal en donde acuerdo a sus especificaciones este BMS ya cuenta con un balanceador activo. Acuerdo a esto ya no vamos a tener la necesidad de instalar un balanceador en este caso activo por aparte del BMS así que lo vamos a implementar en un banco de baterías del Ipo 4 de 15 celdas a 100 amperios. Si bien este banco de baterías ya está preensamblado el procedimiento que vamos a hacer en este vídeo aplica para los bancos de baterías que tú crees de forma independiente o para los bancos de baterías que ya vienen preensamblados como es el que mostramos en este vídeo. Así que si no te quieres perder ningún detalle de esta implementación te invito a que te quedes en este vídeo y si es que esta información te ha gustado agradecería me dejes un gran like y una suscripción para ayudarme a crecer este proyecto que es tu canal Chochuenos. Pues muy bien aquí tenemos este BMS de la marca JK modelo BD6A24S10P lo que nos va a decir que este BMS puede trabajar con un banco de baterías de 8 a 24 celdas con una potencia de descarga máxima de 100 amperios y con el balanceador activo que ya tiene incluido de 0.6 amperios al igual que cuenta con todas las protecciones de sobrecarga, sobredescarga, por celda o por voltaje del banco de baterías total así como dos sensores de temperatura para estar monitoreando nuestro banco y de igual manera este BMS ya incluye un bluetooth integrado para poder comunicarnos con la aplicación de nuestro smartphone hacia el BMS y poder setear los parámetros de funcionamiento de este BMS así como estar monitoreando el estado de nuestro banco de baterías. Y de igual manera podemos ver que ya incluyen los cables para conectar nuestras celdas hacia nuestro BMS. Repito, este BMS soporta un máximo de 24 celdas, nosotros solamente vamos a conectar 15 ya que es el tamaño de nuestro banco de baterías y vamos a realizar la configuración para empezar a monitorear los valores a través de nuestro dispositivo móvil para nuestro banco. La forma de conectar es muy fácil, como podemos ver tenemos aquí nuestras dos secciones de cable la primera sección es esta, tenemos aquí nuevamente el negativo que va conectada al negativo de la celda 1 y posteriormente tenemos los demás cables que van a ir conectados en el consecutivo de nuestras celdas en este ejemplo será negativo de la celda 1, positivo de la celda 1, positivo de la celda 2 así como nos indica el manual de conexión de este dispositivo. Aquí simplemente hay que notar que en la última celda, en este ejemplo marca la celda 16 nosotros vamos a llegar hasta la celda 15, pero la última celda que esté conectada vamos a unirla con el último puerto de conexión que corresponde al B positivo de nuestro BMS. Así que una vez sabiendo esto y como les comenté, siendo esta una celda prearmada con pines de conexión existente, lo que tengo que hacer es identificar cuál es el negativo de mi celda 1 para a su vez ver el positivo de mi celda 1 y una vez identificado eso, seguir la secuencia para conectar cada una de mis celdas al peine de mi BMS. Así que voy a identificar la celda y voy a proceder a su conexión. Apoyándome de mi dispositivo de medición, si yo mido el voltaje total del banco de baterías puedo ver que es de 49.27 voltios. De este lado tengo el negativo y de este otro lado tengo el positivo de todo mi banco de baterías. Agarrando el peine de mis conectores, puedo ver que tengo aquí las celdas conectadas en este peine por lo cual lo que voy a hacer es agarrar un extremo del peine para medirlo con la batería. Por ejemplo, agarrando este extremo puedo ver que aquí me da menos 22.99 voltios del otro extremo me da 26 voltios. Lo que yo requiero es encontrar el extremo que en un punto, si es el negativo negativo con negativo nos debe dar 0 voltios, tal cual es el caso y el negativo con el positivo nos debe dar el total del voltaje de la celda. Por ese mismo motivo, de esta forma determino que este conector que tenemos aquí corresponde al negativo de la primer celda. Por ende, si yo me voy al segundo pin de conexión tocando el negativo voy a ver el voltaje de la primer celda que corresponde al 3.28 voltios. Si yo me voy al siguiente pin de conexión con el negativo debo de ser capaz de ver la suma de las dos primeras celdas. Así que de esta forma yo me estoy asegurando que esta terminal que tenemos aquí es el negativo de mi banco de baterías y por lo pronto ese cable es el que debo de unir al negativo de mi peine de conexión que va a ir hacia mi BMS. Corroboro que es el negativo Este es el negativo Muy bien, este es nuestro negativo así que este va a ir con el negativo del conector correspondiente al BMS Muy bien, una vez que hice el negativo Voy a hacer el positivo De la celda 1 Con el positivo de la celda 1 De mi BMS Posteriormente el positivo de la celda número 2 Del banco de baterías Con el positivo de la celda número 2 Del BMS Y así sucesivamente lo vamos a ir realizando Hasta completar en este caso Las 14 celdas que componen este primer peine Y una vez terminando este peine Vuelvo con ustedes para hacer La conexión del peine número 2 Con este banco de baterías preensamblado Pues muy bien De esta forma estamos conectando 14 celdas correspondientes A las 14 terminales que tiene nuestro BMS En su primer peine Y para la 15 y última celda De nuestro banco de baterías que es esta Necesitamos conectarla a la terminal B15 De nuestro BMS pero de la segunda peineta Y de igual manera como nos indica el manual En este ejemplo La última celda Si es que no ocupamos las 24 posibles por el BMS La última celda tenemos que unirla a la terminal B+, De la segunda peineta de nuestro BMS Por tal motivo Viendo que la segunda peineta se conecta de esta forma Quiere decir que la celda número 15 Debo de conectarla en este cable Y la celda correspondiente a B+, Que es el último cable de esa peineta Debo de conectar estas dos terminales A la celda número 15 De mi banco de baterías Muy bien De esta forma tengo conectadas ya las 15 celdas En la primera y segunda peineta Y de la segunda peineta Pues prácticamente estos cablecitos que están aquí De color rojo Pues no se van a ocupar Así que voy a proceder a removerlos Ya que no van a tener ningún uso En este banco de baterías existente De esta forma tenemos La primera peineta Con el negativo de la primer celda El positivo de la primer celda Y los positivos de las celdas Que siguen En este caso la celda positivo celda 2 3, 4, 5, 6 Así hasta la 14 Y de este lado tenemos La celda del positivo número 15 Y la terminal B+, Que de acuerdo al manual Esta debe de estar conectada Con la última celda De nuestro banco de baterías Como es que corroboramos La correcta conexión De nuestras peinetas Esto debemos de hacerlo Antes de conectarlo al BMS Para evitar que el BMS Lo rompamos O lo quememos Así que Con nuestro equipo de medición Vamos a colocar El negativo De la primera celda negativa Y vamos a tener que medir El voltaje De la primera celda positiva Nos tiene que dar 3.28 volts El voltaje correspondiente A una celda Cuando lo pongamos En la celda número 2 Nos debe de dar La suma de la primera Con la segunda celda Y así sucesivamente En un voltaje Incrementando Prácticamente De 3 en 3 voltios Hasta llegar Al voltaje total De las 15 celdas De nuestro banco Y la última La 15 celda Debe de dar 49.28 voltios Así como la terminal B+, Que requiere Nuestro Balancer BMS De esta forma Nos estamos asegurando Que las conexiones Las acabamos de hacer De forma correcta Y lo siguiente Es conectar Las peinetas Hacia el BMS Voy a conectar La primera peineta Que corresponde A las primeras 14 celdas Muy bien Y enseguida Voy a conectar La segunda peineta Que corresponde A la celda número Pues al parecer Está conectado Por lo pronto Ningún LED indicador Nos dice que esté Funcionando Muy bien Tenemos nuestro BMS Conectada a la terminal B- Al negativo De nuestra batería La terminal P- Esta debe de estar Del lado De nuestro cargador Así como la positiva Ahorita se encuentra Desconectada Porque debe de estar Del lado positivo De nuestro cargador Pero para efectos De prueba Para que ahorita Funcione solamente El BMS Debería de estar Funcionando Aquí tenemos un LED No se encuentra Encendido Por lo pronto Lo que voy a hacer Es descargar la aplicación Para tratar de conectarme Bluetooth con el BMS Y ver si podemos Hacer Ese primer enlace Para monitorear Los valores De nuestras celdas Y con nuestro primer Intento fallido De conexión Vía Bluetooth Con nuestro BMS Investigué un poco Y lo que pasa Es que la conexión Es correcta Las celdas Están perfectamente Conectadas Acorde al manual Del fabricante De igual manera El B negativo Debe de ir Al negativo De nuestro banco De baterías Pero a pesar De que está Correctamente conectado Nuestro LED De indicación De encendido Se encuentra Apagado Por tal motivo Al momento De querer Enlazar Nuestro dispositivo Móvil Con el Bluetooth De nuestro BMS No es posible Verlo Indagando un poco Encontré Que es necesario Para el primer Para poder encender Nuestro BMS Conectar La terminal P- Momentáneamente Solo A la terminal Negativa De nuestro banco De baterías Y realmente Esa conexión Es solamente Por un momento Porque recordamos Que de acorde Al manual Esta terminal Debe de estar Conectada Hacia el cargador De la batería Pero como en este momento No tenemos Un cargador Lo que voy a hacer Es poner Un cable Que está haciendo Contacto En la terminal P- Y el otro extremo Lo voy a poner En el negativo De nuestro banco De baterías Solo por un momento En el cual Conectándolo En la terminal Negativa Se van a escuchar Unos pitidos Del BMS Y a su vez Se va a observar Un LED rojo En estado intermitente De esta forma Podemos remover Este cable Para estos efectos De prueba Para conectarnos Con el BMS Vía Bluetooth Muy bien Voy a proceder A descargar La aplicación Ok Aquí dice Da click Para descargar La aplicación Vamos a descargarla Para en este caso Android Muy bien La aplicación Está instalada Vamos a ver Dónde la dejó Aquí tenemos La aplicación instalada Aquí tenemos La aplicación abierta Y como podemos ver La aplicación Ahora se ha encontrado Nuestro dispositivo Bluetooth Lo voy a seleccionar Vamos a colocar Un password Al parecer El password Por defecto Es 1, 2, 3, 4 Y listo Estamos dentro De nuestro BMS A través De nuestra aplicación Nos dice En la parte de arriba El tiempo Que ha estado funcionando El BMS Así como Así como El estado De carga El estado De descarga El estado Del balanceador El voltaje De nuestro banco De baterías Que son los 49.34 voltios Que veíamos Con el multímetro En este caso 0 amperios Tanto de carga O de consumo Ya que no tenemos Conectado nuestro banco A un inversor Cargador Y bueno Podemos ver Que nos da De igual manera Ciertos valores Del poder De la batería La capacidad De la batería Los ciclos De la batería El promedio Del voltaje De las celdas La corriente Del balanceo La temperatura De la batería 1 La temperatura De la batería 2 A través De sus sensores Ahorita voy a Tocar un sensor Para ver Que la temperatura Está incrementando Y de igual manera Nos muestra La temperatura Del balanceador Así como Ahorita Una leyenda Que dice Que el número De las celdas No es igual Al de los parámetros Y el voltaje Correspondiente A cada una De nuestras celdas Que como podemos ver En este banco De baterías Preensamblado Se alcanza a ver Que las celdas Están completamente Balanceadas Y en la parte De abajo Nos muestra La resistencia Del cableado De las celdas Hacia el BMS En este caso Ahorita todo aparece en cero Ya que no estamos cargando Ni descargando Nuestro banco Me voy a la parte De settings Que al parecer El password es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lo verificamos Y una vez verificado Nos va a dejar Modificar los parámetros De configuración Por ahora Solamente le voy a decir Que son para Baterías de la hipo 4 El número de celdas Son 15 La capacidad De la batería Son 100 amperios El siguiente parámetro De balance Trig Volt Lo voy a dejar Por default Y con estos parámetros Seteados Vamos a ver El estado Nos ha quitado Tal cual La leyenda Que teníamos Que estaba mal configurado Y podemos ver Que la capacidad De la batería De igual manera Se ha actualizado A 100 amperios De esta forma Nos ha dicho Que tiene Acorde a los voltajes Que está leyendo Un 68% de carga Que corresponde A 68.9 amperios De energía almacenada Y la diferencia De voltaje Entre todas las celdas Es de .003 voltios Por lo cual Es bastante Aceptable De igual manera Una vez que dimos Que configuramos Solamente Estos parámetros En la opción De resistencia Del cableado Nos está dando Los ohms Correspondientes Al cableado De cada canal Siendo estos Muy parecidos Por lo cual Pareciera que el trabajo Se ha hecho De forma correcta Y pues nada Por lo pronto Se ve que realmente Es una aplicación Bastante completa La parte De los parámetros Para hacerlo Funcionar inmediatamente Basta con Colocar Las opciones Básicas De configuración Y pues bueno Para las opciones Avanzadas De configuración Tenemos muchos Más valores Que pueden ser Configurados Acuerdo a las necesidades De nuestra instalación Sin más Mis amigos Como pueden ver La instalación De un BMS Hacia un banco De baterías Del iPod 4 Es sumamente sencillo Probablemente lo más Laborioso Es estar conectando Cada una De las celdas En el orden correcto Hacia nuestro BMS Pero de ahí en fuera No hay gran complejidad Para lograrlo hacer Y como podemos ver Este BMS De la marca JK De 15 celdas A 100 amperios Con un balanceador De celdas Activo en su interior De 0.6 amperios Se ve bastante bien Hasta el momento De la prueba Que hicimos en este video Sin más mis amigos Espero que esta información Les sea de utilidad Si es así Les agradecería Me dejen un gran like Y una suscripción Para ayudarme a crecer Este proyecto Que es su canal Chochoeno Sin más Nos vemos en un futuro video Recuerden que se les desea Siempre lo mejor Y hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!